El actor cubano William Levy ha visto su sueño cumplido de hacer carrera en Hollywood y entusiasmado por esta meta lograda, presentó en México junto a Mila Jovovich y Ali Lurter la película Resident Evil, que protagoniza junto a estas dos bellas y talentosas actrices. Contentísimo, yo creo que ser parte de una franquicia como esta que lleva 15 años de éxito es una gran oportunidad para mí cuando me ofrecieron ser parte de esto, ni siquiera me fijan en el personaje yo me fijan en la oportunidad que tenía de trabajar con Mila, con Fall, con todo el mundo y entonces la verdad que ha sido hasta ahora una oportunidad súper bella. En su paso por la alfombra roja, William aseguró que este ha sido hasta ahora el proyecto más importante en su carrera y para el cual no dudó ni dos veces en aceptar trabajar. Hasta ahora creo que sí, es el más grande yo creo. Tuve cuatro días de entrenamiento nada más, no pude entrenar mucho la verdad porque me llamaron a última hora pero bueno, la pasé súper bien, Mila, Fall y todo el elenco se encargó de darme una bienvenida muy bonita Trabajar al lado de Mila Jovovich fue una gran oportunidad para el actor quien fue bien recibido por toda la producción que lo hizo sentir como en familia. Mila es una chica súper talentosa y súper humilde a la misma vez, súper linda persona ellos han hecho una franquicia por 15 años que ha trabajado muy bien y saben lo que hacer yo no sabía qué esperar cuando llegaba porque era nuevo en la familia y desde el primer día se encargaron de darme una bienvenida muy bonita. Es así como William Levy seguirá buscando más proyectos importantes en la meca del cine proyectos que siempre están soportados por el apoyo que le dan sus hijos y su bella esposa Elizabeth Gutiérrez. Bueno, más bien sobre todo es una gran responsabilidad que tenemos de poder seguir educando al mercado americano de lo que somos los latinos y el gran poder que tenemos juntos. Tuvieron muchos accidentes en la película desafortunadamente pero gracias a Dios yo tuve uno pequeño, me partí un dedo pero todo bien.